Hola, ¿qué tal amigos? Soy En Autocampers. Vamos a seguir con la serie de edad para conseguir autocaravana o para interesarse en el tema. Vamos en el bloque desde los 30 a los 40 años. Pero antes, aquí estamos en el área de parking y pernota de Casa de la Selva, día bonito de septiembre. Veis tres vehículos, de los cuales dos son bastante viejitos. Este que tenemos delante, un Francia, de los años 90, 91 como mucho, 92, una serie muy antigua. Ya han pasado 30 años. El otro más moderno, francés, y el otro italiano. También un Safari Waze, que Safari Waze es una marca que ya ha desaparecido, ya no existe, en Fiat. Bueno, vehículo también de más de 30 años, pero estamos en Cataluña, como veis, pues a bastante lejos. La matrícula es de Roma, por lo cual el vehículo viene de bastante lejos, ¿no? Bonita área esta, al lado de la, como veis, al lado de la pump truck, se llama esto. Bien, seguimos, así no veis mi cara y escucháis mi charla, digamos, sobre el tema. Dos avisos. Uno, a los que estéis interesados y estáis en la zona de Madrid o por allí, este fin de semana parece que hay una feria local de autocaravana. Y es interesante, ¿eh? Sea que buscáis o queréis información, queréis tener una idea, visitadla, ¿no? No quiere decir que vayáis a comprar nada, pero si, por ejemplo, buscáis un vehículo de ocasión, como los que participan, son empresas que venden autocaravana, a lo mejor podéis preguntar si tienen alguna cosa que os pueda servir para vuestra utilidad, ¿no? Y siempre es bueno mirar, ¿no? Ahora, decirle que, bueno, si son vehículos como yo pienso que sean semi-nuevos, claro, y tenéis un presupuesto más pequeño, pues la diferencia va a ser importante y a veces el desánimo, ¿no? Pero no os desaniméis porque, bueno, es interesante ver todo el panorama y solo una parte del panorama. Bien, sigamos, 30 a 40 años. Bonito sitio, ¿verdad? Aquí al lado tenemos el carrileto. Bien, 30 a 40 años son, bueno, ya es una edad en que muchos han acabado la universidad. Algunos de nosotros están casados, otros no. Solteros, en pareja, amigos, etcétera, etcétera. O personas, bueno, con animales, sin animales, en fin, con niños, inclusive, hay un poco de todo, ¿no?, en este aspecto. Por lo cual, cada autocaravana, cada camper puede ser diferente según las necesidades, ¿no? ¿Qué pasa con los 30 a 40 años? Que, bueno, básicamente, si estáis en pareja, por norma, yo lo sé, por experiencia, casi todo el mundo, todo el mundo quiere un baño. Esto, sobre todo, si se hace un uso extensivo de la autocaravana. Por lo cual, nos vamos a una camper gran volumen o nos vamos a una camper pequeñita, que hay modelos que tienen baño. En cuanto a precio, es lo mismo. O sea, da igual el tamaño, ¿eh? Ojo. Las camper pequeñas, tipo Volkswagen, California, etcétera, hay unos modelos particulares. Si hay algunas marcas que fabrican con baño posterior y techo elevable, valen igual que una camper gran volumen. Bueno, o sea, esto del precio, en nuevo, es así. Y en ocasión, pues, también. En cuanto a modelos que gustan a las personas jóvenes, porque, bueno, todos somos jóvenes, pero de 30 a 40 años son más jóvenes, digamos. Pues, más que nada, las camper gran volumen o capuchinas también. Ahora, no tiene gran lógica, si no tenéis niños, comprar una capuchina con litera posterior, ¿no? A menos que la litera posterior sea a volumen variable y entonces tenemos un espacio mayor. O sea, tenemos capuchinas que tienen, sobre todo las modernas, las antiguas no tanto, pero las modernas o la de gama alta tienen un espacio posterior con literas que la parte de abajo se dobla y podéis poner bastante equipaje en la parte de abajo, ¿no? Si hablamos de vehículo viejo, esta solución, pues, poco la tenían. Bien, en cuanto a capuchina, en cuanto a semi-integrales o integrales o camper gran volumen, bueno, hay muchísimas soluciones, sobre todo, todos los vehículos que tienen menos de 10 años, pues, tienen muchísimas soluciones en el mercado, ¿no? Soluciones diferentes, ¿no? Como siempre os aconsejamos también, da igual la edad, primero probar, ver si os sentís a gusto en el vehículo que habéis escogido y después, pues, nada, lanzarse, ¿no? O alquilar o comprar, depende, ¿no? Bueno, deciros que antes de que suban más los tipos de interés ahora es un buen momento, ¿no? Aún es un buen momento, pero no esperemos demasiado porque, bueno, lo que dicen todos los expertos, etcétera, etcétera, que van a subir, bueno, de hecho ya han subido los tipos de intereses. Otro consejo para los de 30 a 40 años, como siempre, buscar una solución que se adapte al uso que le vais a dar y, bueno, no vais a tener problemas, digamos, es raro encontrar, bueno, algunos sí, pero difícil encontrar una persona que tenga, digamos, problemas, problemas, a ver, limitación lógica por la edad, a esta edad, y si ya la cosa cambia si tenéis niños, si tenéis niños, pues, una de dos. Si son bebés hasta 3, 4 años, 5 años, bueno, más bien 3 años y es un bebé, ya está bien tener una camper pequeña porque dormirá con vosotros, tendrá un espacio, no se moverá muchísimo, en fin, siempre irá pegadito a vosotros. Pero cuando ya la cosa cambia y los niños se hacen grandes, pues, claro, sobre todo en las temporadas de invierno, que es cuando oscurece más temprano y cuando realmente estáis más tiempo dentro de la autocaravana, necesitan más espacio. Necesitan una mesa donde sentarse, o sea, una mesa y una silla donde poder hacer algo más que dormir y entonces las camper pequeñitas hasta un punto son útiles, a menos que hagáis una vida en el exterior, cosa bastante complicada con niños, sobre todo cuando llueve o nieva. Bueno, claro, no estamos en Noruega, donde la gente coge a los niños y los acostumbra al frío, porque ahí hace mucho frío, entonces, bueno, aunque tienen cero grado o bajo cero, es igual, ellos salen con los niños y ya está, era exactamente igual, ¿no? En cambio, ¿por qué? Porque, bueno, igual que en algunos países están súper acostumbrados al tema del sol y del calor, y, bueno, le da igual, porque el cuerpo, digamos, se acostumbra, ¿no? Y saben exactamente cómo comportarse con ciertos climas, pues también en países del norte es lo mismo, ¿no? La gente cuando llueve y cuando nieva, cuando hace mal tiempo, sale igual, ¿eh? O sea, hemos visto, da igual, o sea, le da igual que haga bueno o mal tiempo, ¿no? A menos que haya una gran tormenta, ellos salen y punto. Bien, otro tema sobre la edad de los 30 a los 40 años. Bueno, en cuanto a vehículo pequeñito, pues hay una gran revolución en el tema de las, inclusive de los vehículos pequeñitos en cuanto a turismo monovolumen con techo elevable, que, o sea, vehículos realmente pequeñitos con techo elevable, que después se convierten en camper, ¿no? Y porque hay mucha oferta, o sea, Toyota tiene un modelo, Mercedes tiene otro, Volkswagen otro, en fin, todo el mundo tiene modelos. Entonces, lo único consejo que os puedo dar, pues eso, es lo de siempre, mirar en el mercado lo que hay, lo que no hay y ya está. Y si queréis consultarme, me consultáis. Ahora, un último apunte para acabar este tema un poco diferente y para variar, ayer estuve viendo unos youtubers jóvenes. O sea, ya empieza a haber bastante gente que sabe manejar muy bien el tema de YouTube o el tema de Facebook, etc. Y tienen, bueno, o viven dentro de autocaravana o camper, sea en España que muchísima gente fuera de España, y comparten su experiencia, ¿no? Su experiencia personal está muy bien, pero hay ciertas cosas técnicas que, bueno, a veces se la dan por entendidos, que está muy bien, porque su experiencia está muy bien, pero hasta un punto, ¿no? O sea, yo difiero sobre algunas cosas, sobre todo técnicas. Por ejemplo, hay alguno que comenta, ay, bueno, pero vale mucho menos comprarse una camper gran volumen, una camper, o sea, una furgoneta vacía, ¿no? Y después camparizarla. Mira, esta es una idea que tiene mucha gente, o sea, no somos ni los primeros ni los segundos en pensarlo. A ver, puede valer más barato si solo le pones un techo elevable, por ejemplo, y ya está. Y una mesa y una silla y se acabó. Pero, si, por ejemplo, os doy un ejemplo, si queréis poner un equipamiento igual al que la tiene Puzzle, que Puzzle, digamos, que es el mayor constructor de camper en Europa, con, creo que, 28 modelos diferentes de camper en interior, mecánica, etc. Y una producción y venda de 15.000 vehículos al año, que se dice pronto, ¿eh? 15.000 camper gran volumen. Claro, ellos os pueden ofrecer un precio que, aunque nos parezca alto, si lo vais desglosando por material que se ha puesto, o sea, si tenéis que poner en una furgoneta vacía, que no es de vuestra propiedad, que compráis nueva, tenéis que poner todo el aislamiento, cocina, nevera, calefacción, tubería, etc., 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 de una Puzzle, os va a salir bastante más cara que comprarla ya hecha. Lo digo porque, bueno, trabajamos y conocemos camperizadores de media, digamos, de media Europa, ¿no? Y, claro, si queréis un vehículo completo os va a salir más caro, por una razón muy simple, es una razón de marketing. O sea, Puzzle compra 15.000 bastidores, o sea, y ahora mismo no, porque ahora mismo, pues, hay una escasez de bastidores importante, pero, bueno, claro, compra hace 15.000 interiores, compra 15.000 cocina, 15.000 nevera, en fin, tiene unos precios que es imposible que lo tengáis vosotros, o ningún camperizador, ni siquiera alguien profesional, le van a hacer los precios que le van a hacer a esta marca. Por lo cual, pueden ofrecer unos precios ajustados al producto, que son caros, es verdad, pero también comparado a lo que uno se puede hacer, muy complicado, muy complicado, porque de verdad que lo que hacen las empresas está todo preparado para ahorrar gastos y poder ofrecer una relación calidad-precio óptima, ¿no? O sea, no es lo mismo, en fin, que se hagan 10 modelos a que se hagan 1.000, no es lo mismo en absoluto, bien. Entonces, claro, en esto difiero. Ahora, si tú quieres hacer una camper gran volumen o preparar una camper gran volumen porque la tienes tú de segunda mano, bueno, ya has amortizado el gasto y la ha usado y la tienes, perfecto, te gastarás un dinero y tendrás una camper con bastante menos dinero. Pero esto de comprarte una furgoneta nueva, que ya nueva valen, creo que valen unos 40.000 euros o algo así, o un poco menos, y equiparla, bueno, si es una personalización, es como todo. O sea, tú vas a... Ejemplo, tú tienes una casa y quieres ponerle una cocina, y tienes un sitio donde ponerla específico y no puedes comprar una cocina de serie, o sea, la cocina que vende, pues, en el Ikea o donde sea. Y tienes que hacer un carpintero. Ya verás que te vale bastante más caro. Pues eso, lo mismo en camper, en autocaravanas y en coche y en lo que queráis, ¿no? O sea, un techo elevado le vale de 5.000 o 6.000 euros, todo vale caro. Una calefacción vale según qué calefacción, si es a gasoil de 2.000 a 3.000 euros, más bien 3.000 que 2.000 montada, etcétera, etcétera. Entonces, haces los cálculos, vas añadiendo y verás que los números, pues, son diferentes de lo que nos cuentan nuestros amigos los youtubers, que yo estoy muy contento de ver gente joven que utiliza el camper, la autocaravana, y comparte sus experiencias, pero, bueno, también son opiniones que después hay que compartir con datos, con realidades que, claro... Otra cosa, ultimísima, no digo, no hablo más. Una reflexión. ¿Por qué en las ferias, o sea, preguntaros lo siguiente, y alguno igual me contesta. ¿Por qué en las ferias, en este momento, hay más Ford, hay bastante Volkswagen, hay Mercedes, hay menos autocaravanas y camper en oferta y hay menos Fiat? Alguien nos dice, ¿por qué hay menos chip? Fiat fabrica con menos chip, tiene menos chip y tiene menos bastidores, por escasez de bastidores, pero vamos a ver. Hay escasez de bastidores solo para Fiat y Ford y los demás, ¿por qué? Tienen y Fiat no tiene. Y a mí me da la impresión de que sea una decisión, digamos, basada en marketing, ¿no? O sea, Fiat ya no es solo Fiat, trabaja con Stellantis, por cierto, en la feria de Parma. Se han visto poquito Citroën, poquito Peugeot y los Fiat montados en la gama medio alta. O sea, ojo que había empresas tipo Autostar, por ejemplo, que solo tenían Fiat y había otras empresas que solo tenían Ford. Es muy curioso, ¿no? Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué estos señores solo tienen Fiat y los otros prácticamente solo tienen Ford? Pues yo creo que es una cuestión de precio y de gama, ¿no? En fin, no es tanto de falta de esto o falta de lo otro. Es una decisión más bien industrial o más bien tipo marketing, más que falta. O a lo mejor este tipo de bastidores se están utilizando para otro tipo de mercado que a lo mejor rinden más o no sé. Eso hay que verlo realmente, ¿no? Por cierto, este franqui aquí que estáis viendo en la pantalla tiene bastante defecto tipo rascadita y tal que se puede reparar. Pero bueno, que cuesta lo suyo reparar porque hay que repasarlo todo. Y este tipo de material que se utiliza es bastante complicado de limpiar. Sobre todo en la bucha de arancho que se llama, o sea, el tipo de exterior que es cuando entra la parte negrita es como un arrugado, digamos, es complicado de limpiar. Bien, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.